...de profundidad ahora, me parece que es Macherano quien mete el balonazo para el tibit Higuaín, el enganche el mejor también de Higuaín deja apagando la saga Chulín y la clava arriba en el vertical derecho nada que hacer el portero Miguel Pinto y en el minuto 30, 3 minutos en el 27 y en el 30, Argentina 2 a 0 porque se va al descanso en estos primeros 45 minutos en justo como usted quiera, en justo total para mi gusto el mejor partido de Chile en mucho tiempo, pero se pierde 2 a 0 con Argentina ya volvemos con el segundo tiempo a ver si las cosas cambian a ver si las cosas cambian